8 y cuarto de la tarde saltó la noticia El titular es el primero Por detrás los suplentes Como de costumbre pitos al rival Con una excepción El mismo que resoplaba otra vez asumiendo que de nuevo su lugar iba a ser el banquillo Mientras sale el Granada, Casillas se quita las vendas de las muñecas Quizás sea una práctica habitual o quizás desconocía su suplencia hasta última hora El caso es que serio y resignado Casillas se deshizo de sus habituales vendajes Los que cayeron ahí, justo al lado de unos guantes que poco uso tendrían Así pasaban los minutos, uno calentando como titular Y el otro con su compañero de banquillo probablemente dándole vueltas a su suplencia Durante un buen rato Casillas no paró de hablar con Mejías A veces incluso riéndose pero la charla continuaba una y otra vez Siempre tapándose la boca Hombre claro, no me jodas Pero lo que le dijo a Mejías nunca lo sabremos Mientras Iker seguía de lejos el calentamiento de Diego López, la afición de Granada se acordaba de él Al rato Iker se guarda los guantes y cruzado de brazos pregunta a Becky ¿Me puedo marchar? ¿Me puedo ir ya? Sí, al vestuario ¿Nos vamos? Y Becky responde Espera un segundo Iker Al rato Becky pedía a Diego que se olvidase de lo que le dijeran Que él estuviera Tranquilo, tranquilo Justo en plena espera entre resignado y aburrido Incómodo por momentos y sin saber muy bien qué hacer Iker se alejó hasta el centro del campo Y allí encontró en la megafonía del estadio su pasatiempo particular Poco después Diego se marchó Iker esperó dos minutos más en el campo Y luego directo al vestuario Mientras que el hombre le pedía un autógrafo Pero olvídese caballero No era el día